No, el rey, el rey, si no Lo bueno es que Lee Sin me... ¡Hostia, un vaco! Un vaquito Tío, y la, y la, y la, y la de skins que le... Y la de skins que le... Que habré vendido yo, ¿de Alistar qué? Poco se habla, ¿eh? Poco se habla de que la mitad de... La mitad de skins de Alistar, de la habla hispana, la habré vendido yo, Goldfoss La habré vendido yo, ¿eh? Oye, para coñas, la, la, la de skins de esta Que se lo han vendido por mis vídeos, ¿eh? O sea, para que lo diga en coño, pero no lo digo en coña La de, la de vacos que se lo han vendido Se viene Titanic Sí, no, eh, voy a jugarlo con esto ¿Titanica? Matakrakens Hostia, es que al final del ingenio no me cabe en esta buena la que pienso, ¿eh? ¿No te creas que me cabe? No ¿No te creas que me cabe? No Vale, es que Lo que no me cabe creo que es la hoja del rey, tío Buah, hay un índice que se tiene que quedar fuera Oh, qué lástima, ¿eh? Según la build que tengo pensado, vaya Vaya, ¿eh? ¿Cuánto pega la cua esto? Ah, sigue pegando bien Sigue pegando bien, hombre Vale Qué bien, qué bien va que te hagas pull siempre una Qué bien va que te hagas pull siempre una remolacha, ¿eh? Lo hace un montón de años, tío Le caga cuatro plantas ahí Y la deja reventar Ahora también me lo aplica los efectos de la E, ¿eh? Tengo entendido Vale Vale, vale Vale, vale Vamos aquí Ahí voy a tener la E Limpia muy rápido Eso sí que la ha tenido siempre Limpia bien el golfo Limpia bien el golfo Vale La pelea full, claro Con el tirillo Con el tirillo Más te va a lacértela Tampoco va a pegar uno gank Es que antes O sea, que por eso no se han cargado el G de early Porque El G que se juega con mata Con el Rattar Que era el roto Lo juega con Hellblaze Y con Hellblaze Y parece que no Pero si no, no El Gans Decentes, ¿eh? Porque Sí que verá que no tiene CC Pero te pegaba O sea, o te pegaba Tres hostias del tirón Con el Tudama y tal Y te guanchoteaba, ¿eh? Que era el peligro Y después con el Pudonata Se hacía invisible Te mataba de una sola Q Era muy peligroso Era el G peligroso ese Ahora es más de DPS Bueno, ahora es por lo que Ha sido siempre el campeón Si no, que no estaba normal Que fuese un asesino De wide shot ¿Sabes? Cuando nunca lo ha sido No tiene ningún sentido Ningún sentido yo tenía golfo Ningún sentido yo tenía Ahí va Ah, y también cuando tiras ahora la Q Ahora cuando tira la Q Mira Se te para la E No te gastas el tiempo de la E Cuando la tienes activada, ¿eh? A ver ¿Eh? Este tiene el Guyu Este tiene el Guyu, ¿eh? Guyu, que se llama Se llama Guyu, sobrinillo Guyu Es que me encanta el nombre El Guyu, ¿eh? El estilo Guyu Nada menos Me ha tocado la polla Muy bien hecho, hombre Ah, no tengo Q, ¿eh? No tengo Q, es una lástima Si tengo Q igual Nada, solo tenía que calentar un poco Porque quería venir aquí Y digo, no gasto nada O sea, no, no gasto nada Me refiero Eh, no No pierdo nada Pero, ostras, ostras, ostras He echado muchos huevos, ¿eh? He echado demasiado quizá Y solo quería molestar un poco a ese tío Vale Es lo que me cruzaba Vale, tengo a los dos, ¿eh? Tengo a los dos De hecho Es que sé que pasa Que me podría hacer otra segunda clear ¿Hola, amigo? Vale Bien chocato Bien chocato Buena vista a todos Buena vista a todos ¿Eh? Mis sabredicos Y que juegan bien No los random que me ponen en diamante Estas juegan bien Vale Vale, nos vamos rápido Porque tenemos aquí Tenemos aquí un Drake, ¿eh? Tienes que ayudarte Os he ayudado ya a pulsar para el Drake Tenemos que ir rápido, ¿eh? Veo Y os tenéis que va a quedar rápido, ¿eh? O sea, en cuanto yo ya podáis mitear Porque si no Vais a quedaros fuera de tiempo Tiene aquí un combillo La remolacha Vale, ya os podí, ya os podí, ¿eh? Ya os podí Pero si no os vais a quedar muy fuera de tiempo Este me lo he acabado Me lo puedo acabar yo fácil El viejo Barry El viejo Barry Ya estoy carriando, golfos Ya pues ya estoy carriando, ¿verdad? Ya estamos carriando Bueno, me falta una full clear más Y ya empieza a ir volando Claro, es que ahora Se juega el G Ahora el G se va a jugar Como yo siempre he comprendido Que tiene que ser el maestro G Power farming Attack speed Defectos Claro, es lo que hace siempre No, un asesino, tío ¿Qué cojones? Ahora sí Ahora sí me entiendo yo Con el pinche golfo Vale Esa, ese Esa, ese Vale Vale, va Vale No veo No veo el true damage Eh, ponía esto que ahora metía el true damage Pero no lo veo, eh Cuando meto la Q Igual se la han quitado Porque estaba muy roto Podría ser Podría ser, eh Solo sé que no lo veo Vale Vale, tengo que irme haciendo ya Voy a tener bastante ítems Eh, cuando vaya Me gustaría gankear al Paco Pero Cuidado con el League Anda por aquí, eh Míralo, cuidado Vale Bueno, está bien Ahora sí que puedo vaquear, tío No está tan mal Si ahora hacer contra jungla Cuidado, eh Iba a ir a ver si rascaba algo Vale, va Está bien, está bien Está bien, está bien El arco curvo se viene Esto me da Me da bien mucho power Vale, va Vale, me hago red Pillo ya nivel 6, eh Ya mismo Y ya puedo empezar a hacer cosas guapas Ya puedo empezar a hacer cosas guapas Les hago mucho farm, eh Muchísimo farm al League Muchísimo farm al League Buah, Lee Sin, tío De las últimas tres veces que me he cogido al League He cargado haciendo un 20-0, tío Creo que Debería volver a jugarlo Es que hace años que no lo toco Pero la última vez que lo he jugado He reventado, eh Lee Sin está rotísimo, tío Es que lo tiene todo ese campeón Lo tiene todo Y ahora no escala tan mal O sea, sigue sin ser un buen Bueno, Lee Pero no es tan malo como era antes, tío No es tan malo como era antes Ahora con tanto CDR cae en los ítems Y... Y lo que se cura con la W Y el... Y el gole drinker Ojo, eh Cuida ahí Cuida abajo, eh Yo no puedo jugar Yo es que ahora no puedo jugar por la bot, eh Yo necesito el... Necesito el... Este va a ser feliz ¿Puedo intentar gankear arriba? ¿Puedo intentar gankear a la Irelia, eh? Es que no tengo R, tío Es que necesito la puta R Para gankear eso Si no me como tres pollas, eh Espérate, no te dejes ver Espérate porque te lo traigo yo aquí, eh Esa es Te lo traigo y puedes ayudar sin que te vean Vale Esa es Vale, si saco esto Tengo media partida hecha, eh Pero que ha estado que se meta ahí Dale, viejo Barry Vale Vale, está bien, está bien Está bien Está de puta madre Está de puta madre esto Vale, ahora es cuando yo tengo que empezar Ya a tener impacto, eh Está bien porque le uso solo hasta una aquí Yo también Se la llevo a él La otra se la llevo... La mía se la llevo a mi foto Pero es la de carry Es la de carry y es el worth, eh Es bueno Nivel 6 ¿Cuál? Al... Al sapo Morbidus Morbidus sapus Vale Ok, le doy yo Así un poco la papada Un poco de cariño Está bien Vale Me voy a acabar esta zona Me voy a acabar esta zona Y voy a por... Voy a por Irelia, eh Irelia hasta donde Iría por Irelia, eh Voy a repartir los reds Vale Dios, que rápido farmea, tío Crapio farmea, yo seguro no tengo la hoja de Drake Es la clave, eh Pero es esta Irelia, tío Iba a gankearla ahora Pero ¿dónde es esta Irelia? ¡Ah, mira! ¡Coño, mira! ¿Dónde está? ¡Mira, mira! Vale No, voy a ir, voy Lo malo es que me sale el dragón Pero uso a la polla Falta un minuto Me da tiempo Me da tiempo a subir y matar A soltar a la torre Y... Y todavía irme abajo Bueno, no, no todo Pero... Ellos tendrán que elegir De venir a proteger Vale Vale, va Saltale, si le saltas Se va a pegarse contigo A mí con todos los bichos Porque eres una lista Tienes que entrar tú primero, eh Esa es Esa es, esa es Lo digo ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Te he seguido pegando! ¡Cuidado, te he seguido pegando la torre! ¡Eh, jee! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ah, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Te has cagado encima! ¡Te has cagado encima, amigo! ¡Te cagaste encima, eh! Con lo bien que le hiciste ¡Je, je, je! Con lo bien que le hiciste ¡Te has cagado encima! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no lo hago usted! ¡Je, je, je! ¡Pinche golfo, eh! ¡Pinche golfo! Se vino arriba Se lo que estaba celebrando la victoria Se estaba celebrando la victoria Se comió tener tremenda vergaria Bueno, está bien Me llevo cuatro chapas yo aquí Está bien Yo ya voy, yo ya voy volando Vale, se puede comprar, se puede comprar Se puede comprar así ¡Dios! Dios, que me acabo ya la hoja del río A minuto 10 ¡Je, je, je! El primico, eh Lo que hizo el primico ¡Je, je, je! No, no, esto es que el divio lo hizo bien El divio lo hizo bien El otro no El otro no tanto ¡Cuidado, eh! Que me cuyan ahí Ah, no tengo R Pero voy a intentar ver si cuando llegue Puedo pasarla Vale, bien aguantada la R ahí Bien aguantada la R del Malza, eh Vale Vale, os lo he dicho, eh Perdí al dragón Pero la presión que iba a ganar arriba Era basta Era basta Vale Dios, como se nota el daño ahora, tío Es que la hoja del río está notísimo Ahora mismo, después del bufo, eh No sense O sea, es que lo limpia todo No, no Si es que lo limpia todo, eh Si es que lo limpia todo, eh Que sabe que estabas ahí, pinche golfo Ah, no, hombre, no Nada de usted eso Es usted terrible, señores real Nada de eso Acabo de guardear eso, eh Bueno, ya que me voy Pero en verdad no me voy, eh Ah, como que voy Pero en verdad no me voy, eh Porque te van a tener que posear otra ¿No? Oye, van Oye, van, ¿no? Ah, no, se quedan Se quedan Vale, pues voy, eh Pues voy, eh Solo tengo que tener cuidado con la red de serafín Por todo lo demás estoy bien Claro, hostia, lo que pego ¿Has visto lo que pego, no? ¿Has visto lo que pego, no? Déjame que usted va a saltar Te llevo uno Vale, va Hostia, lo que he pegado, ¿no? ¿Por qué he pegado tanto, tío? Que esto está nerfeado, dicen Por mi parte que pega más Para la build esta pega más No es que eso ha nerfeado la de Dractar Que está OP Pero así pega, así es mejor, incluso Lo que mete, eh Ay, lo que mete Ay, Dios, lo que mete Ay, Dios, lo que mete Si mete mucho más la Q, tío La Q me parece que pega muchísimo más Lástima que no tenga, eh Resinite a todo Aunque con el CC de la Dractar puedo, eh Creo que puedo igual Vaya Cuidado que tienes el lío aquí, eh Cuidado, cuidado que tienes el lío ahí, eh Aunque bueno, estoy llegando yo Cuidado, cuidado Vale, vale, está bien, está bien Está bien, nos la sacamos, eh Le puedo esquivar la Q, tío A ver si voy a ayudarle me muero Ah, es que no podía, no podía, tío He intentado, he intentado Pero no podía No podía, no podía, golfo Vale Eh, eso con la Dractar era kill segura Era, era doble kill Por la letalidad, el primer hit y tal Pero esta es más de DPS Vale Necesito las botas claramente Y ahora sí voy a por el mítico Ah, voy a por el mítico Antes que cualquier otro, eh Que no te agraas Porque este es muy barato, tío Este es muy barato Y me va a dar un montón de daño, verdad, eh Me voy a hacer este, que polla Me voy a hacer este Sí, ahora la Q es efecto de impacto Así que sí Me voy a por esto Me voy a hacer dejar el mítico Para tercer ítem, eh Había muerto para intentar Vengar al sobrenico, eh Pero a eso no lo podía jugar yo, eso ¿Cómo lo zompo? No, porque me voy Pero era broma, eh Pero era todo una coña ¿Eh? Este ahí podía llegar Este ahí podía llegar Lee es muy counter Lo he dicho que es Lee es muy counter Porque me chutan lo que me chutan y me gustan, eh Que bueno, me garcía una Me vale, supongo que me vale Sí me vale Sí me vale Y estoy para el dragón Sí me vale Sí me vale Darme esto Dame la cuchilla de la ira Se van a llevar el heraldo Eso sí, eh Se van a llevar el heraldo Eso sí, eh Vale Cuidao, cuidao Cuidao el gallino Que por si no me topaje Ahora Aunque están todos arriba Hay dos tíos arriba, eh Estáis bien ahí Estoy llegando yo Sin R pero llego Estoy ahí contigo Lo que te va a venir El Lee también ¿Quieres tirar el R? Ah, no la tenía No la tenía, vale Vale, va Vale, va a ser importante Este, este Este dragón, eh ¿Sabes si hay guaray? Hay guaray Es importante Hay guaray Si no hay guaray Yo me voy a ganar al dragón, eh Hay guaray ¿Lo saben ustedes? ¿Tenéis lupilla o algo? Vale Pues me meto por aquí Este dragón Lo van a querer jugar, eh Vale Vale, intentad sacarle vida Si podéis Y yo puedo intentar rematar O sea, si puedo rematar uno Puedes limpiar a todos Quizás Aún no Aún no Aún no Ahora Eso es lo que esperaba El salto del real Vale Vale ¿Cómo podemos sacar esto? Esto es complicado Yo no tengo nada Yo ¡Sobre sí! ¡Sobre sí! ¡Bueno, barry! ¡Bueno, barry! ¡Bueno, barry! ¡Ese era viejo, barry! ¡Ese era viejo, barry! Hostia Cuando carga Cuando carga Cuando carga Cuando carga la mierda La runa, chaval ¿Cómo reparte? ¿Cómo reparte? ¿Cómo pega esto tanto? ¿Cómo pega esto tantísimo, chaval? Lo que pega, eh Lo que pega, eh Lo que ha hecho tía los dos Guanchotía los dos Es que guanchotía los dos Y ahora en lo que llego arriba Me saco Me saco Incluso puedo ir ya Es que necesitaría la R Supongo para esa Para esa golfa, eh Ya tendré la R ¿Igual se está haciendo esto? Vale Vale, va Oh, shit Es que me comí la E La gracia es que no me vea No se ve que estaba ahí, tío Ah, no sé Es que si me comí la E Si me comí la E Ya estoy muerto Vale, está muerta Está muerta Vale, va Bueno, no está mal Me llevo asistencia y puedo comprar Ah, la putada es que Me comí la E, tío Claro, si la veo Le esquivo la E con la Q Que es lo que tengo que hacer Pero si la veo Me la zampo Estoy muerto, eh Estoy muerto Ese campeón está muy roto Vale Vale, va Esa era, esa era Esa era Ah, sí, mítico, eh Ahora sí, el mítico Oye, oye, si no Me cago en la Me cago en la puta madre Me parió Ahora sí, eh Ahora sí, eh Vale Ahora voy muy hinchado, eh Voy muy, muy hinchado Voy a ir por el mid lane Por si ganas tiempo Voy a ir por aquí Lo que voy a tardar 80 minutos Nada, no puedo escapar De un link con el exhaust ¿Le gastó algo? No tiene R, eh No tiene R el gallino Vale Vale, va Esa era de free, eh Esa era de mi vida Me va con el G Y dice Uy, que kilita Uy, que kilita Pues no tenía R ¿Le da asistencia a este señor? Creo que le da asistencia No estoy seguro No estoy seguro, eh No tengo nada de jungla, tío Es terrible esto No tengo nada, eh No tengo nada Es que ahora no tengo R, tío Ponte a farmar esto Ponte aquí Ponte aquí con dos cojones Ahora tarde ya Es que no tengo R, tío Aún así podemos intentarlo Vale Píllala si quieres Vale Esa era No lo necesito Porque pego ahora Con la forja ¿Acaso pego como para esto borracho? ¿Cómo pego tanto? ¿Cómo pego tanto? Bien hecho, bien hecho, golfo Mira ahora ¿Cómo pego tanto? Se acuerdan de ese gol Había aprendido de mí Esa cosa, eh Uy, lo que pega, eh Pígame esto allí Pígame esto allí Cuidado el maestro allí De santo Vale Vale, hombre, vale Cuidado, podía haber alguien ahí, eh Es que lo había visto Es que lo había visto Ay, que me acabó Se acabó la R, tío Cuidado, cuidado, cuidado No, no podemos ir ahí A lo loco, eh No tengo R Vale, va Vale ¿Qué hombre? Valenciadísima la mierda Está nerfeadísimo Sí, está nerfeadísimo Ya lo veo Pues ya lo veo Pues ya lo veo Ya veo lo nerfeado que está Ya lo veo Ya Estaba roto Estaba roto Con esta build Estaba roto Las caras que tienen que ser con esta build No quieren que sea un asesino Quieren que sea Quieren que sea un DPS Master Del maestro Guyu Del estilo Guyu Solo quieren que sea el Guyu, eh El Guyu El viejo Barry El viejo Barry Sabe más por viejo que por diablo, eh Asco de campeón Es que asco de campeón el maestro Gidal También os lo digo Es que es puto asco de campeón Es que es puto asco de campeón Es que es puto asco de campeón Dios santo Es que es puto asco de campeón Dios santo, eh Jeje 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 No es neta mídico Yo creo que este es el mejor early Mira con estos dos itens lo que pego Este es el me... Este combo de... Ahora mismo es el mejor Porque la Q lo aplica La Q aplica cuatro veces La Q está pegando 48% de vida, tío 48% Esto es lo mejor Luzas y eso ahora mismo es lo mejor Diría yo De largo, eh De largo By far, by far Vale, ahora me voy a hacer Voy a hacer la Hidra Titánica, tío Ahí está Porque me pienso hacer también un... Un Esterac, eh Voy a hacer esto porque también me quiero hacer un Esterac Y ahora tener mucha vida máxima El Esterac me da más escudo Así lo haré Sí, le haré un poquito de supervivencia Que tampoco viene mal Dragón Ese dragón me viene bien, en verdad ¿Queréis lucharlo? Ah, es de aire Que es una mierda, pero... Podemos lucharlo, eh Si queréis Lo que pego sin la E Esperad que me ponga la E Esperad que me ponga la E ¿Cómo lo usamos, eh? ¿Cómo lo usamos al pobre? Para que vayan y le quieran pegar, eh Vayan y le quieran pegar Y se den cuenta que no pueden Con que tú quieres Con que tú quieres Mata de una Q Mata de una Q Está más rota ahora que nunca Pero esta es la build Mira, 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 mira Mira lo que pega, tío Mira lo que pega ¿Qué dice? Pero si lo que han hecho es romperlo Le han querido, joder Hostia, vaya cipiejo tirado Todo el líquido que tenía guardado antes Del coño de la foca de tu madre Está más roto que antes ¿Qué coño? Nunca había visto yo pegar un día así O sea, si lo había visto Pero me busco en el tractor Pero el DPS O sea, el DPS ¿El DPS este qué es, tío? ¿En serio? ¿Qué coño pasa? Sobre todo por la runa, tío Es que es todo Es la runa, es todo Es todo el cómo Es que no he visto ni la R, tío No he visto ni la R Que venga hasta muerto ¡Soyito! ¡Soyito! ¡Soyito tiene el Gullu! ¡Soyito! ¡Soyito tiene el estilo Gullu, eh! ¡Soyito! 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 ¡Soyito tiene el estilo Gullu! ¡Soyito tiene el estilo Gullu! Mira, ya no tengo la R, además Sin R, ¿eh? ¡Coño! ¡Es que soy un maestro G! ¡Es que soy malísimo! ¡Ya ve! ¡Hostia, espérate! ¡Ahí me he cagado encima, eh! ¡Ahí me he cagado encima! ¡Gullu, me lo conozco! ¡Es que es el maestro G! ¡Es un paquete, si no! Si no, no renta Si no, el luchador se hace más malo ¡Es normal! ¡Hostia, me comí la pared, eh! Me comí la pared Hice una robota Que piqué aquí, tío Piqué aquí Y se me movió un pelín Pero eso no llegué ¡Ah, me da culpa, me da culpa! ¡Me da culpa! ¡Es que estaba emocionado! ¡Estaba emocionado, tío! ¡Estaba emocionado! ¿Qué es lo que hay? ¿Cuánto pego? De Trudama, 115 por básico Vale, esto lo mete 4 veces Es que ahora mismo con esto Estoy metiendo 48% de vida máxima Y me estoy pegando 400 y no sé cuántos De Trudamas de esto Estoy pegando ¡Ah, que no! Que es de locos, hombre Es que no, que no está bien Que no está bien este campeón ahora Y luego me cabré Pero porque yo me tilté Y dije, vale, por mi juego Que me tengo que hacer el penta, tío Lo cojones, hombre Lo cojones Vale Vale Presiónen, presiónen aquí Y dejen que os vean Dejen que os vean Que me voy a hacer el blue Y creo que me ruseo Con la polla al Nashor, eh Cuidado Oh, fallo, eh Ah, pero está muerto Está muerto Vale 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 ¿Podré? No creo porque me bajará toda la vida, ¿no? Bueno, si ven a alguien a tanquear A ver Sí que me la hago Y estoy sin R, eh Si tiro la R me la hago mejor Madre mía Vale Se ve bien fresco el champ Se ve bien fresco el champ Me oro Dios santo Se ve bien fresco, eh Y es que Salta hasta la Salta hasta esto Pa' todos los lados Vale Vale, va Dios santo Como eso era la hostia, eh La destrucción Primero voy a jugar un poquitín Pero creo que esto Lo hago rapidísimo, ¿no? Vale Y me comí la E Me comí la E Pero es que La he matado con una Q Literalmente La acaba de matar con una Q a esa señora, eh Literalmente Es como limpio y todo, tío Qué cojones Qué cojones Mira esto Mira esto, vaquito Eso es tuyo Eh Tienes que protegerme de esa Oh, shit No, me lo empujaste a la torre, cabrón Lo empujaste a la torre, cabrón Si no me lo hago a todos, eh No, es que me metió en la torre El vaco, el vaco Golfo, eh Fue el vaco Golfo, eh Vale, bueno, bueno Fue el vaco Golfo, eh Y choquei, choquei Y choquei Vale, ¿qué quería ahora? Ah, sí, esto Creo que esta sí es la build definitiva Creo que esta sí es la build definitiva Esta puede ser la build definitiva Aunque si queremos daño, de verdad Pero voy a pegar un final del ingenio ¿Verdad? Que esto también me da más D Aquí Más efectos de impacto Es que me da demasiado bien Me da demasiado bien, eh Diría yo Es que ahora encima pensad que encima Ahora tengo Tengo el shell y todo O sea, ahora tengo un shell y todo 1675, vale Es que ahora mismo no me bajan, tío Podría hacerme un final del ingenio Había pensado en no hacerme esto Y hacerme un final del ingenio Había pensado en eso Porque estaría Estaría bien perrón, ¿verdad? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo solo a la polla Solo a la polla O sea Esta partida creo una bocala ya de sobra O sea, que no voy a pararme Pero en vez de ser inmortal Voy a ver lo que es Literalmente tener más daño O sea, voy a ver lo que es Una barbaridad ¿Sabes lo que es una barbaridad, sobrinillo? O agarréis la polla con las dos manos Y todo lo que sobra Es una barbaridad Es que es una barbaridad, golfo Es yo mismo, eh Es yo mismo, eh Claro Claro, hija Claro, hija Claro que sí Qué viejo, guarda Qué viejo, guarda Literalmente, si no me meten la fuente Para todos los cinco entrando de cabeza Debajo de dos torres Debajo de dos torres Este, ahora ya está mucho más bestia Lo que no se puede jugar con Dractar Como antes Pero está mucho más fuerte O sea, está mucho más fuerte ¿Habéis visto eso? Pero ¿habéis visto eso, tío? Pero un pelo de chocho Un pelo de, un pelo de chocho Es un pelo de chocho Me pongo, me pongo feliz Me río y me sale de la boca Un pelo de chocho Así soy, así soy sobrinillo Cuando yo estoy follando el culo En la grieta del invocador Me estoy comiendo el chocho a una vieja Y choqué Y choqué Pues nada Espero que la vez más lo estéis muy bien Y nos vemos, nos vemos en la siguiente Dale likecito al vídeo Y venga, a cuidarse Oye